Muy buenos días en el evangelio día de hoy encontramos una frase que es muy fuerte y directa la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular la piedra angular es la piedra que soporta el peso de una construcción en aquella época donde no se usaba cemento ni varilla se iban colocando varias piedras y la última que se ponía tenía que ser una piedra firme dura porque todas las paredes iban a colapsar sobre esa piedra y si era una piedra arenosa pues se iba a destruir por eso dice el evangelio la piedra que desecharon los constructores aquellos que decían no esta piedra no no sirve para nada en realidad se ha convertido en la piedra angular es la que ellos necesitan para construir qué quiere decir este texto bien tenemos que leer toda la parábola jesús está hablando de unos viñadores que un señor prepara una viña y se las da a ellos llega el momento de la cosecha y envía trabajadores para que le den los frutos y los trabajadores o los que rentaron la viña eliminan a los trabajadores el dueño les envía a su hijo diciendo a mi hijo lo van a respetar y también terminan eliminando al hijo la pregunta que jesús hace es que hará el dueño de la viña con aquellos a los que les rentó esa viña ellos los fariseos y sacerdotes dicen pues seguramente los va a eliminar y jesús termina diciéndole esto la piedra que desecharon los constructores se ha convertido ahora en la piedra angular que tiene que ver constructores albañiles con aquellos que trabajan en una viña lo que quiere decirnos son los pequeños detalles que van como eslabones llevando a la conclusión que aquel a quien nosotros rechazamos es lo más importante dios y en esta parábola vemos como tres momentos importantes el primero que dios prepara todo el viñedo toda la creación segundo momento envía a unos trabajadores a los profetas tercer momento envía a su hijo esto sucede también en nuestra vida si no somos agradecidos terminaremos robándole a dios lo que a él y solo a él le corresponde si no somos agradecidos con dios terminaremos creyendo que la naturaleza es nuestra y que no la merecemos y terminaremos destruyéndola o terminaremos despreciando a los profetas diciendo no los necesitamos para qué o peor aún terminaremos despreciando a su hijo que es el que nos muestra el rostro del amor del padre la piedra que desecharon los constructores es lo más importante para nosotros cuáles esa piedra los pequeños detalles que tenemos a nuestro alrededor porque dios habla tan claro a través de la naturaleza como a través de los profetas y si no logramos escuchar la voz de dios que nos habla a través de ellos tampoco la escucharemos a través de su hijo es importante que aprendamos a descubrir y a través de la creación de nuestros hermanos sensibles del amor del padre que nos tiene aún al prepararnos esta creación esta casa el papá francisco no los ha recordado en esa encíclica laudato se que nos habla precisamente de que la creación habla de dios que también en la creación podemos encontrar el artífice perfecto el creador que no lo da por amor si nosotros no somos capaces de alabar a dios y de recibir con gratitud su presencia a través de la creación. Si no somos capaces de prestar atención en los profetas y leer con cuidado la Biblia, su palabra, recibir sus sacramentos, no lo vamos a poder recibir a Él cuando llegue a nuestra vida. Por eso no desprecies estos detalles que Dios te da. No desprecies su palabra y no desprecies sus sacramentos que es el mismo quien se nos da a nosotros. Y este Dios que es el Dios lleno de amor, de misericordia, que es el Dios que no se cansa de hablarnos a nuestro corazón y de regalarnos continuamente bienes, tanto materiales como espirituales. Este Dios que lo único que espera es que seamos agradecidos y que lo amemos, pues no hay otra forma de pagarle, sino con amor. Que este Dios que es amor, que es Padre, que es Hijo, que es Dios con nosotros en el Espíritu, sea Él quien te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué detalles tú desprecias que al final se convierten en lo más importante? ¿Qué piedras, qué regalos hemos despreciado? Hemos despreciado que al final se convierten en aquello que nos hablan de Dios. No despreciemos nada, porque si desprecias lo pequeño, terminarás despreciando lo grande. Si desprecias los detalles, terminarás despreciando la obra de arte. Dice la palabra, la piedra que los albañiles desecharon, se convirtió en la piedra angular. Tú no deseches ningún regalo que Dios te da, al contrario, recíbelo, alégrate, recibe el amanecer, recibe el viento, recibe la flor, recibe la naturaleza, alégrate de la nube que corre en el cielo y que alégrate, porque esos detalles marcan la diferencia en nuestro día. Que tengas un excelente día.